La tu salida del país estructura de alguna forma la novela completamente y no más. Y no más. Afortunadamente no es un libro de rencor con el país porque además hay muchas cosas que tengo yo. Gratitud y cariño al país y a mucha gente que ha sido mis compañeros allí. Pero en realidad lo que yo quería contar era otra cosa. O sea, quería contar mis carencias, mis defectos, mis vacilaciones, mis momentos de caída y de subida y en qué punto estoy. Pero bueno, dentro de esa historia del país hay algo que yo creo que te reconcome. Que es la historia de las acciones de prisa. Esto te tiene que reconconer. Pero las acciones de prisa, perdona. Como han ido tal menos. El dinero para mí nunca ha sido importante. Siento decir esto, pero es verdad. Yo vivía... Esto es vergonzoso esta actitud ante la vida. Sí, yo ahora vivo con el 10% de lo que vivía cuando trabajaba para el país. Y vivo mucho más feliz ahora. No porque no tenga dinero, sino porque el precio ha sido una independencia. Y un meterme en el futuro de este país. En el futuro del periodismo de este país, que es mi forma de estar implicada en la sociedad. Estoy mucho más cerca ahora de la gente que cuando estaba en el país. Puse un millón de pelas. En el año 2000 todavía no existía el euro. Me decían que podía poner hasta 10 millones. Hubo gente que lo hizo y que pidió crédito. Yo no, porque soy muy catalana para estas cosas. Pero pensé un milloncito. Bueno, la empresa en la que estás, este, lo otro. Bueno, a los pocos años ya no tenía nada. Y ahora, pues eran 47 euros que saqué virtuosamente y con no menos virtud, me dirigí a una carísima casa de bragas y ropa interior de la Diagonal de Barcelona. Y dije, denme unas bragas de 47 euros. Y tal como las cogí, las puse, hice foto y tuiteé. A esto ha quedado reducido. Y esa es mi actitud realmente. No es una actitud amarga ni intensa. Es una actitud fuera de la vida. Así es. Gracias.